¿Cuál es el cine de Hollywood? Si voy a elegir un galán de Hollywood... Ay, complicado. Yudlo. Y muy fachero. Y es dulce, parece ser bastante dulce. Espera que me olvido siempre el nombre. El que hizo el guardaespaldas. Kevin Costner. Diría Johnny V porque es el que más conozco, pero no me gusta mucho el cine de Hollywood.